Hola comunidad, hoy vamos a aprender a cómo ver los puertos abiertos en nuestro dispositivo Android. Para ello, tenemos que tener instalado la aplicación Thermux. Si no ha oído hablar sobre Thermux, en el video, Thermux, un emulador de terminal para Android, explico qué es y cómo usar Thermux. Una vez instalado, abrimos Thermux y buscamos o instalamos el paquete NMAP. Como pueden ver, ya yo lo tengo instalado y para saber los puertos abiertos, ejecutamos NMAP y la dirección IP de su dispositivo Android o también pueden poner localhost. Como pueden observar, no tengo ningún puerto abierto, pero hagamos una prueba. Ahora, lancemos el servidor de contenido estático DARTHTTPD. En el video anterior explico qué es DARTHTTPD y cómo debe usarse. Lo lanzamos y ahora abrimos una nueva sesión. Ejecutamos NMAP localhost y veremos qué nos dice. Como pueden ver, nos dice que el puerto 8080 está abierto y que está siendo usado por un servidor HTTP. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nos vemos próximamente.